Eso es algo que no he platicado. Mientras estaba pasando todo esto de la enfermedad de mi papá, mis papás también estábamos viviendo una separación. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues me voy a arreglar un poquito y quise venir a platicar con ustedes un ratito porque estoy como bien descuadrada. Estoy como bien chueca, ¿verdad? No sé, sigo igual de chueca. Pero quise venir a platicar con ustedes un poquitito porque en el penúltimo video creo que les pregunté si querían así como una actualización de lo que ha estado pasando en mi vida y todo eso. Si me siguen en Facebook, si me siguen en Instagram, probablemente ustedes ya saben porque pues allá se me hace más fácil como postear y demás. Yo siempre les he dicho que yo quiero mucho YouTube, pero se me hace un poco complicado ahora a veces editar para la plataforma y todo eso. Pero aún así no lo dejo. Aquí estoy. Ay, chicas, pues, ¿qué les puedo contar? Miren, una frase que me gusta a mí mucho utilizar y que está bien trillada, pero me vale churros, es que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando yo me vine para acá, para Sinaloa, fui bien criticada. Uf, tuve comentarios, plebes, comentarios que me decían que era lo peor que podía haber hecho, que no sabían qué estaba pensando yo al haber tomado esa decisión, que no era lo mejor para mi familia. Bueno, miles de cosas. Y hubo un momento, plebes, en que yo decía, bueno, ¿será posible? O sea, ¿realmente fue que tomé una muy mala decisión? ¿O por qué? O sea, ¿por qué tanta gente me está diciendo eso? Obviamente había comentarios buenos también. Bueno, no los quiero llamar buenos y malos. Había comentarios a favor y comentarios en contra. Y había muchos comentarios también a favor, donde me decían, Yoshi, qué bueno que vas con tu familia, qué bueno que vas a estar con ellos y todo eso. Y bueno, pues esos como que me reconfortaban un poquitito, no, pero si de repente leer tanto comentario donde decían que yo me había equivocado y que era lo peor que habíamos podido hacer Oscar y yo, pues imagínense, me sentía yo tan, tan desorientada. Llegó un punto en el que sí me sentí bien desorientada. Pero bueno, ya después se me pasó. ¿Y por qué les digo esto, plebes? Porque a veces, miren, nos pasan cosas y como que no entendemos el por qué y renegamos, renegamos. Decimos, ¿para qué y por qué? Dios mío, ¿para qué? Pero con el tiempo, con el tiempo podemos entender el por qué y el para qué. Fíjense que hace, cuando nosotros llegamos, todo estaba bien. Y digo, todo estaba bien en general con mi familia, con, con, o sea, todo estaba bien. De repente, como al mes más o menos, que nosotros llegamos en abril, como el mes, mi papá empezó a enfermarse. De repente, sí, de una le dio un dolor en el, en el lado derecho, a la altura del riñón. Hace muchos años, mi papi ya había sufrido del riñón, plebes. Y, y pues, le volvió a dar ese dolor y él luego, luego supo, dijo, este dolor es como de riñón. Hace 10 años se puso malito. Pero, pues, nada, nada más le dieron medicina y San se acabó. No hubo otra, no hubo otra curación más que esa. Pues esta vez le dolió el riñón, plebes. Y nosotros, pues, realmente pensábamos que era, pues, un dolorcito más, que se le iba a quitar con, con medicina y todo. Pero, aunado a esto, le dio una tos. Esa tos ya la cargaba desde antes de que nosotros llegáramos. Pero, pues, era una tos como seca. No, no, no tenía flemas ni nada. Era totalmente seca. Le hicieron pruebas del COVID, pruebas de la influenza. Todo estaba, o sea, no tenía ninguna de las dos cosas. Todo salía negativo. Seguía la tos, seguía la tos. De repente ya el dolor era más, más intenso, más intenso. Luego tomaba pastillas y se le quitaba. Pero luego volvía. Y así estuvimos, plebes. Así estuvo mi papá. Porque no era algo como que le quitara el sueño. Pasado el tiempo, plebes, eso se fue empeorando y empeorando y empeorando. Pero miren, les voy a decir algo. Yo no sé, ustedes díganmelo ahí abajo en comentarios cómo es que ustedes pasan ese tipo de situaciones. Mi papá, mi papá es una persona tan estricta con nosotros cuando nos enfermamos. Por ejemplo, ahí está duro y dale. Y tienes que ir al doctor. Y tienes que tomarte el medicamento. Y no se te olvide, o sea, es una persona que está muy, muy, muy presente en eso. Pero cuando se trata de él, es una persona muy batallosa. Muy, muy complicada. Muy decidioso. O sea, la piensa mucho, 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 mucho cuando se trata de él. Bueno, pues, plebes, no iba al doctor. No iba al doctor. El señor se medicaba. ¿Por qué? Porque él pensaba que era una tos así cualquiera. O que era el dolorcito del riñón al rato se le quita. Y puras de esas, plebes. Puras de esas. Hasta que mi papá empezó a empeorar. O sea, empezó a bajar mucho de peso. Mi papá en un mes bajó 10 kilos. 10 kilos. Imagínense. Si mi papá de por sí nunca ha sido gordo, siempre ha sido de una complexión normal. Voy a decir, no sé qué es complexión normal, pero no ha sido gordo nunca. Y, pues, bajar 10 kilos, él se miraba sumamente demacrado, plebes. Bien, bien demacrado. Pero él decía que era por la tos. Que la tos lo estaba bajando, lo estaba haciendo bajar de peso, que eso era normal, que ya le había pasado antes. Pero que en cuanto se le quitaba la tos, él iba a subir de peso. Cuán equivocado estaba. Él siguió empeorando, plebes, hasta que hace poco nosotros hicimos un viaje. Nosotros ya no lo veíamos muy malito. O sea, muy, ya diferente. Pues ya no era enfermo nomás así. No, ya era, se miraba demacrado, se miraba débil, se miraba enfermo. Ya no era de un día ni de dos. De repente le empezaron a pegar unas calenturas muy fuertes, plebes, muy, muy fuertes. Para esto, no recuerdo si ya les mencioné, pero mi papá, pues, tiene piedras en los riñones, en un riñón. Tenía piedra en un riñón, una piedra muy, muy grande. Entonces, cuando lo llevamos al hospital, a él le dijeron que él se tenía que operar, porque era una piedra muy grande y que, pues, eso le iba a estar dando trabajo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo iba a estar sufriendo por eso. Y además, porque corría el peligro de que se infectara, porque ya le había pasado, se le metió orina al riñón y entonces eso ya estaba, generaba una infección, plebes. Y obviamente por la infección le generaba calentura, pero no unas calenturas, plebes, unos calenturones horribles. Horribles, horribles, horribles. ¿Y qué sucedió? Bueno, que, bueno, pues, lo programaron para su operación. Él tenía tanto miedo, plebes, de operarse, de quitarse las piedras, porque resulta que, pues, a él le podían hacer una operación por la paroscópica, o sea, por láser, y, pues, así evitaban el rajar y todo eso, o sea, una operación de esas clásicas. Él tenía, pero la operación láser iba a hacer por medio de su pene. Y él, plebes, tenía un miedo tan terrible de que, uy, no, es que la gente, plebes, le decía tanta cosa. Señor, señora, que se encontraba, le decían, uy, hija, si usted se opera, le van a dañar aquí, si usted se opera, le van a dañar acá. Mira, así lo traían. Hasta que un día le dije, papi, ya deje de escuchar a la otra gente, por favor, porque eso, mira, más miedo le daba. Pues total, chicas, que una semana antes de que a él lo operaran, le daba una tos más fuerte, pero una le dio tos con gripa, tos con gripa, se puso muy malo, plebes. Entonces, obviamente, tuvieron que cancelar la operación de mi papá. Se canceló. Para esto a él le dicen, es como que él al mismo tiempo lo celebró porque dijo, yey, no me tengo que operar. Pero no, o sea, fue la peor decisión del mundo y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense que ya después de eso a él le habían dicho mucho que habían unas pastillas que se llaman, no sé qué, del sapo, que son muy buenas. Y mi papi las consiguió porque le decían que con esas pastillas a él se le iban a salir las piedras. Les digo que él tenía una piedra bien grande. Ah, y para esto, plebes, como la piedra era tan grande, ya lo había visto el doctor y el doctor le dijo, no te podemos sacar la piedra en una sola intervención. Tenemos que hacerte dos operaciones. Les imagínense, no, hombre, pues mi papi estaba más paniqueado, menos quería operarse, pero bueno, esa era la única solución. Así que, ¿qué iba a hacer? Nada, tenía que operarse. Pero pues le pasa esto que les digo que se enfermó de gripe y todo y pues para su suerte o no tan suerte, le cancelan, pues no le cancelan, sino que le posponen la operación. Se empieza a tomar las mentadas pastillas y él empieza con unos calenturones, pero unas calenturas bien feas. Yo nunca en mi vida he tenido tanto miedo como ahora que yo me iré enfermo a mi papá. Mi papá cayó en cama prácticamente. Mi papá estaba acostado todo el tiempo. Yo, plebes, yo les soy bien sincera, yo sí pensé que iba a pasar algo malo. Yo sí pensé que mi papá ya no iba a estar acá con nosotros porque miren, él se ponía tan grave, se ponía tan mal que le daban unas, esa calentura lo hacía botar horrible. O sea, él botaba de la cama y yo nomás lo miraba y no podíamos hacer nada. O sea, porque era una reacción normal de la calentura, de la infección que él traía. Y le decíamos, papá, vamos al hospital o qué onda, qué hacemos. Y él decía, no, se me va a quitar, se me va a quitar. O sea, les digo también, él como que decidioso. No sé, la verdad no sé por qué tanto estaba pasando. Y toca que yo me ve, nos fuimos Oscar y yo, pues mis hermanas se quedaron aquí y nos fuimos Oscar y yo a visitar a su mamá, a mi suegra. Ella vive en Tijuana. Íbamos por una semana, chicas. Bueno, pues mientras estuvimos allá, la verdad es que yo ni a gusto estaba. No estaba para nada, para nada a gusto porque pues yo ya sabía que mi papi estaba enfermito, pero luego se ponía bien, pero de una pum se ponía mal y pues imagínense, yo todo el tiempo estaba pensando en eso. Y luego también, mientras sucede esto, plebes, pues eso es algo que no he platicado, que no he platicado casi en Facebook ni nada y que tampoco me corresponde, ¿no? Pero igual lo voy a mencionar. Mientras estaba pasando todo esto de la enfermedad de mi papá, mis papás, pues como cualquier otra pareja, ustedes saben, en un matrimonio hay altas y bajas, hay pleitos, hay diferencias, a veces las diferencias se pueden arreglar, a veces son irreconciliables. En este sentido, bueno, en este caso, al parecer, pues creo que eran irreconciliables. Así que al mismo tiempo que estábamos viviendo pues la enfermedad de mi papá, también estábamos viviendo una separación, una separación de ellos dos. No sabíamos si esta iba a ser definitiva o si era nada más, pues así, un pleito más. ¿Sí me explico? Una discusión más. Ahorita, creo ya que es definitiva. Así que mientras yo me fui a Tijuana, yo traía todo eso en mi cabeza de que mis papás ya no estaban juntos, o sea, estaban juntos, bueno, estaban. En ese entonces estaban juntos viviendo en la misma casa, pero pues separados, separados literalmente. Y era muy fuerte, o sea, era muy fuerte para mí. Uno como hijo sabe, sabe que, que a veces puede llegar ese momento y que aunque sepas tú que a lo mejor es lo mejor para tu familia, pues no te deja de doler, no deja de ser raro, extraño. Y pues estábamos pasando ese momento también en el que mis papás pues no estaban juntos y luego mi papá muy enfermo. Yo estaba en Tijuana y de repente yo me iba a venir hasta el domingo y de repente un jueves me dice mi hermana, mi hermana la mediana, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes? Me dijo, ¿por qué no te vienes? Porque yo veo a mi papá muy malo, me dijo. Mi papá, un día ella llegó a la casa y lo miró nada más acostado y me mandó un mensaje y dijo, qué mal se mira papá. Cuando ella me dijo eso, plebes, yo quería volar, o sea, yo quería tener alas y volar en un segundo y llegar a mi casa porque si ella me estaba diciendo eso era porque realmente mi papá estaba enfermo porque se sentía mal y pues así, a lo mejor no tenía alas yo pero compré las alas y agarré un boleto de avión y le pedí disculpas a mi suegra y le dije, ¿sabes qué? Pues me hubiera encantado quedarnos más pero creo que me tengo que ir, o sea, nos tenemos que ir y sí, plebes, nos vinimos nos vinimos y cuando yo miré a mi papá yo lo miré muy enfermo lo miré muy enfermo lo miré acostado en una cama súper demacrado fue muy feo fue muy feo y este y ahí fue cuando le dijimos papi vamos al hospital necesitamos que usted vaya una prima mía también le dijo necesita ir al hospital para que para que lo revisen porque algo está mal mi prima nos dijo si ustedes permiten que siga pasando esto tu papá se va a morir o sea prácticamente así mi papá se les va a ir y cuando nosotros lo llevamos al hospital chicas gracias a Dios gracias a Dios fue a tiempo gracias a Dios porque si mi papi hubiera ido un poquito más o sea hubiera esperado un poquito más a mi papá se le desarrolló una infección tan grande en el riñón mi papá no quería perder el riñón mi papá quería tener su riñón nada más quería que le sacaran su piedra es más no quería que le sacaran la piedra si se le salía sola mejor pero él no quería perder el riñón así que cuando llegamos al hospital le hicieron exámenes profundos de todo a todo y le miraron que traía una infección tan grande chicas traía tanta pus por dentro que él estaba a punto de que de que su riñón la inflamación de su riñón tocara su intestino su colon y que se le perforara o sea llegamos justo a tiempo si no otra cosa hubiera pasado y Dios guarda imagínense él tenía mucha pus por dentro y pues que creen tanto que mi papi había como que dado vuelta a eso de que no quería que le quitaran su riñón y pues le tuvieron que quitar su riñón chicas y pues entró a cirugía mis hermanas y yo lo cuidamos estuvimos con él en el hospital fue bien difícil fue bien complicado porque al mismo tiempo pues nosotros hacemos contenido para facebook también hacemos contenido para facebook mi papá tiene una página en facebook donde él transmite hace esos en vivos hace videos aquí y allá como se se entretiene mucho en eso le gusta y y ya él había hecho videos con mi mamá también o sea ya la gente conocía a mi mamá por medio de la página de mi papá así que imagínense todo mundo estaba preguntando que si dónde estaba mi mamá que si por qué no se le miraba que no se le miró en el hospital que si qué estaba pasando en el hospital pues era una operación muy complicada la operación que le hicieron a él por la inflamación que traía porque realmente no sabían con qué se iban a encontrar una vez que abrieran y luego también en los resultados había salido algo como de algo como de que hablaban de cáncer y imagínense cuando a mí me dijeron eso yo aunque tú quieras ser muy positiva la cabeza o sea la mente te juega muy sucio la mente es muy 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 fea y te hace te hace desatinar en muchas ocasiones así que cuando yo escuché la palabra cáncer yo sí me quedé así como Dios mío o sea no no puede ser que nos esté pasando eso yo sé que ninguno o sea nadie en este mundo está exento pero de repente tú sientes como que nunca te va a pasar como que no 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 creo no creo y mira de repente te ves en esa situación y dices a la madre por favor yo plebes yo me la pasé muy mal yo este ay no le pedía tanto a Dios por la salud de mi papá y a la vez pues como estar sintiendo feo porque no estaba mi mamá ahí porque no estaban juntos o sea como que se juntaron muchas cosas plebes al mismo tiempo y ay les digo como nosotros hacemos videos en Facebook toda la gente estaba preguntando por mi mami que si dónde estaba que si dónde estaba que miles de cosas no y pues y que ay no tantos comentarios tan feos tan tan feos que pues quieran o no pues si le llegaban a uno y más en esa situación que estábamos en una posición de vulnerabilidad quieran o no pues si fue bien complicado pero gracias a Dios plebes mi papá ahorita está bien cuando salió del cuando salió de su operación salió muy bien hasta nosotros nos sorprendimos los doctores estaban sorprendidos de que bien se miraba cuando él salió lo dieron de alta y estaba muy bien pero resulta que al el día que pasó aquí la noche porque él está aquí conmigo ahorita él está en mi casa cuando pasó él empeoró él se le complicó tenía una tos o sea al grado de que casi llorando nos dijo llévenme al hospital porque ya no aguanto ya no puedo y lo llevamos plebes y pues lo que pasó era que traía agua en un pulmón por la infección inflamación que tenía por dentro pero gracias a Dios pues miren Dios es muy bueno y no porque no lo haya dejado sino porque cuando tú confías en él cuando tú pones toda tu fe en él grandes cosas pueden suceder y Dios Dios este todavía quiere que mi papá siga aquí con nosotros porque yo soy el creyente de que todo el mundo tenemos mira esa línea bien pintadita y cuando se acaba esa línea no hay poder humano no hay poder humano para que tú sigas en esta en esta tierra y así que yo quiero pensar que mi papá todavía tiene un objetivo aquí todavía tiene su misión no la ha cumplido por completo así que Dios quiso Dios quiso que se quedara acá con nosotros pero fueron momentos muy difíciles les digo ahorita él está aquí lo estamos atendiendo para que se recupere y todo y pues obviamente por la separación también pues él mis papás ya no están juntos yo estoy súper contenta de que él esté aquí de que él viva acá conmigo aunque él pues como persona independiente que es él se quiere ir quiere encontrar un lugar una pelu y le digo papá no no tiene necesidad cuál es cuál es la urgencia de irse yo quisiera que aquí se quedara toda la vida la verdad yo quisiera que se quedara toda la vida mi papá conmigo pero yo sé que a lo mejor en cualquier momento me dicen no ya ya encontré un lugar pero a qué voy con esto plebes y con la frase que les dije de que los tiempos de Dios son perfectos y es que a pesar de que tanta gente me criticó y que hasta yo tuve duda en su momento de que si era lo mejor o no mejor venirnos para acá Dios tiene su plan Dios tiene su hey ahorita me voy a peinar eh Dios tiene su 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 proyecto bien plasmado para cada uno de nosotros y Dios sabía que yo necesitaba venirme Dios sabía que aquí tenía que estar porque iban a suceder todas estas cosas ahora comprendo el 100% y miren yo desde que tuve al día yo siempre he dicho los tiempos de Dios los planes son de Dios no son de nosotros porque así me lo ha demostrado pues todos estos años y hoy una vez más vuelvo a vuelvo a lo mismo o sea Dios sabe cómo cuándo y por qué tú en ese momento no lo vas a entender por qué te está pasando tanta cosa pero con el tiempo te va dando la respuesta vas entendiendo todas las cosas que pasan en tu vida no les voy a mentir en ese momento yo viví un momento muy oscuro porque les digo yo pensé que mi papá se me iba a ir yo decía Dios mío yo no estoy preparada para que mi papá se vaya yo sé nadie estamos preparados es como cuando un hijo nunca estás preparado para ser mamá tampoco estás preparado para perder a un ser tan querido pero yo le decía Dios mío déjamelo déjamelo porque porque no porque yo tengo a mi bebé yo quiero que que mi niña esté con él y ya estoy aquí otra vez cómo cómo me lo vas a quitar no y le pedí le pedí y muchas personas pidieron por él plebes muchas muchas gracias gracias por eso se los agradezco cada una de ustedes pero si fueron momentos bien oscuros y además como yo soy la mayor tú tienes que ser fuerte o al menos yo así me siento como que con esa responsabilidad porque yo soy la mayor y yo le tengo que dar fuerzas a mis hermanas y a mi papá y decirle que todo está bien a pesar de que yo lo miraba que él tenía mucho miedo y todo eso es como un peso bien grande que tienes en ese momento pero a mí lo único que me interesaba era que que él estuviera bien no me interesaba nada más que él estuviera bien que él se recuperara y mira mi papi vieron que bien va plebes y me siento tan contenta por eso obviamente seguimos pasando todo esto de la separación de mis papás no es fácil de repente estamos bien y de repente nos da como como tristeza porque pues tantos años verdad tantos años y de repente que tu familia se separe eso tiene muchas consecuencias tú te pones a pensar en los cumpleaños en las uniones en las navidades cómo va a ser y es difícil es complicado realmente no sé cómo es no sé cómo es que vamos a pasar esto pero pues en eso andamos plebes por eso qué les puedo grabar qué les puedo grabar nunca me ha gustado sentarme aquí y lo he hecho lo he hecho pero ha sido muy difícil venir y sentarme y poner mi cara de alegre y grabarles algo cuando por dentro estoy cuando por dentro estoy mal cuando por dentro no les puedo yo ofrecer lo que a mí me gusta ofrecerles y pues nada plebes dentro de lo que cabe miren súper agradecida con Dios porque mi papá está aquí porque está bien mi mamá está bien también simplemente cada un cada un cada miembro de mi familia pasando un como un duelo de una manera distinta pero vamos a estar bien no somos ni los primeros ni los últimos solamente que cuando estamos en ese punto pues duele duele mucho y pareciera que nunca se va a acabar pero nada dura para siempre ni la felicidad ni la tristeza por eso debemos de disfrutar cuando somos felices porque se va a acabar porque no es para siempre y de la tristeza tener fe porque también no es para siempre y pues ahí está eso es lo que ha estado pasando en mi vida en los últimos dos meses más o menos que me ha hecho que no esté como al 100 en mi trabajo pero vuelvo a repetir Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y dentro del proyecto de mi vida era volver a estar aquí en mi casa en mi ciudad cerca de mi familia porque aquí tenía que estar porque seguramente iban a necesitar que yo estuviera aquí o yo misma iba a necesitar estar aquí así que mis chicas pues nada eso es lo que ha estado pasando en mi vida querían que les contara les digo es algo que ya conté en mis otras plataformas pero me faltaban todas mis peluanas de YouTube nada aquí andamos vamos a seguir trabajando vamos a hacer lo mejor que nosotros podemos hacer y a seguir alegrando la vida de ustedes besos bye